Contigo, Brenda Morales, Los Trascendidos de la Prensa. Los Trascendidos de la Prensa Así es, Jaime, muy buenos días a ti y a nuestro auditorio. Los saludo con muchísimo gusto. Ya vi que sigues allá en Acapulco. Mientras tanto, yo les voy a decir desde aquí, desde el estudio, cómo amanece la política con los Trascendidos de la Prensa Nacional de este domingo 15 de marzo. Bajo reserva del Universal. Los conservadores en la UNAM nos dicen que al titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi, le han armado una campaña para afectar su reputación y la de una de sus colaboradoras. En una carta, un grupo de mujeres está aprovechando la actual coyuntura de legítimas denuncias de acoso para acusar a Volpi de utilizar su puesto en la universidad para privilegiar a mujeres a cambio de favores sexuales. Una de las señaladas como supuesta víctima de Volpi nos comentan es en realidad víctima de la violencia de género por parte de las denunciantes, pues consideran que la colaboradora de Volpi no tiene las capacidades suficientes y que la única manera de hacer carrera es por medio de un intercambio sexual. La propia aludida ha expresado su indignación por la violencia machista de la que ha sido objeto, no de su jefe, sino de sus compañeras. El caso, nos hacen ver, tiene la firma de grupos conservadores muy activos en la UNAM. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Dicen que en tiempos de emergencia el buen ejemplo no solo es importante, incluso se convierte en algo necesario. Pero, por lo que se ha visto en Palacio Nacional, no lo piensan así. Mientras los mandatarios de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Angela Merkel limitaron sus contactos a saludos con los codos y Donald Trump, quien está en campaña, está aplazando eventos multitudinarios, Andrés Manuel López Obrador sigue acudiendo a actos masivos en los que saluda de mano, abraza y besa a quienes se lo pidan. Además, transita por aeropuertos, se queden hoteles y usa diferentes vehículos, mientras que las recomendaciones a nivel internacional establecen justo lo contrario. ¿Acaso el médico personal del presidente o su equipo cercano no le han hecho ver al jefe de Estado el riesgo innecesario al que se expone, más aún por ser mayor de 60 años y por sus antecedentes de problemas cardíacos? Es pregunta de Estado, no personal. Trascendió de milenio. Trascendió que desde hace unos días México tiene a la mano una herramienta más para monitorear el coronavirus. Se trata de Go.data, plataforma que la Organización Mundial de la Salud pone a disposición de los países que la necesitan y que puede almacenar en tiempo real casos de contagio, información de laboratorio, hospitalización, seguimiento de otros infectados, cadenas de transmisión y curvas epidemiológicas. Lo mejor es que puede ser utilizada por cualquier funcionario de salud para revisar el comportamiento del virus desde su tableta o smartphone.